Bien, 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 y vamos a la guía de estudio número 15. C tercero básico, vamos a comparar frases de cortesía básicas, entre otras cosas. Y vamos a explicar en esta entrega la actividad 1 y lo que vamos a hacer en la actividad 1 es hacer una revisión de habilidades que ya tenemos. Quiere decir que lo que vamos a hacer en esta actividad 1 es ensayar nuestras habilidades para encontrar información y mostrar la información correcta. Paso 1 dice en una hoja media carta, escriba por favor lo siguiente. Nombres de los cuatro pueblos que coexisten en Guatemala. Ya sabemos que estos pueblos son el pueblo maya, el pueblo xinca, el pueblo garífuna y el pueblo latino. Para hacer esto de manera gráfica, mi pregunta en cualquier servicio de consulta en internet va a ser cuatro pueblos de Guatemala. E inmediatamente esto nos va a llevar a una variedad de situaciones. En este caso, como les dije, de manera gráfica. Y aquí tenemos a una persona maya, una persona xinca, una persona garífuna y una persona ladina o ladinsh. ¿Por qué digo ladinsh? Por el factor de la inclusividad. Se supone que ladinos, tanto los ladinos y ladinos y ladinas. Y entonces ahí estamos, los cuatro pueblos de Guatemala. Pero es cuestión de investigar. Esto es muy sencillo porque, pues así es. No tenemos que irnos a los días. Y ahí tenemos otra imagen de los cuatro grandes pueblos de Guatemala. Paso número 2. En una hoja media carta, escriba por favor los siguientes nombres de todos los idiomas mayas que se hablan en Guatemala. ¿Qué les parece? La siguiente pregunta se puede responder de una manera muy fácil, consultando un mapita lingüístico de Guatemala. Sencillo. Vemos aquí todos los idiomas. Ya le dijimos xinca, xyori. Y todo depende, pues como les digo, lo que hay que hacer en esto es hallar recursos para responder, nombrar a esos idiomas mayas. Paso número 3. En una hoja media carta, escriba por favor lo siguiente. Características comunes que comparten los grandes idiomas hablados en Guatemala. Estamos hablando de los cuatro grandes idiomas, idioma maya, idioma español, idioma carífuna e idioma xinca. Bueno y nuevamente yo hice la pregunta. Características que comparten los idiomas hablados en Guatemala. Por acá alguien nos dio una respuesta. Dialectos de Guatemala, características principales. Pues ¿qué les parece si echamos un vistazo? Y en este caso tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque aquí dice ejemplos de palabras de los dialectos de Guatemala. Y aquí se refiere al decir dialectos de los modismos. Sí, efectivamente eso no es lo que estamos buscando. Son características comunes de los cuatro grandes idiomas. Bueno y entonces tendríamos que hacer una especie como de análisis. Bueno, ¿qué tienen en común el español, el garífuna, el xinca y el maya? Por ejemplo, se usan para comprar, se usan todos los días. Bueno, esa es una característica muy interesante. Pero deben haber más características. Deben haber más características. Y entonces eso es lo que hay que hacer en esta actividad. Por lo menos poner unas cinco o seis características. Paso número cuatro. En una hoja media carta. Escriba por favor lo siguiente. Escriba por favor el concepto de lenguaje. Es la primera parte. Y en la segunda parte, en número dos. Escriba por favor la importancia del lenguaje para la comunicación. La primera parte de la respuesta dice El concepto de lenguaje. Bueno y aquí tenemos. Uno. El lenguaje es la capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de las palabras. Quiere decir que el lenguaje debe tener pensamiento, sentimiento y palabra para poder expresar. Y la segunda característica del lenguaje es que es un sistema de signos. Es decir, el lenguaje es un sistema de signos. Es utilizado por una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito. Es decir, que el lenguaje se puede manifestar por medio de la palabra oralmente o por medio de la palabra escrita. Y es un conjunto de signos que reconoce a una comunidad que toda la comunidad entiende para poder comunicarse. Ahora la pregunta es ¿Por qué es importante el lenguaje en la comunicación? Bueno, las comunidades necesitan lenguaje. Las comunidades necesitan un lenguaje. Y el objetivo es comunicarse. Ahora bien, la comunicación se facilita porque la podemos hacer oralmente o por escrito. Y lo que vamos a trasladar en esta comunicación oralmente o por escrito son palabras. Y las palabras nos van a servir para expresar sentimientos, pensamientos, emociones. Quiere decir que si nosotros no utilizamos el lenguaje correcto, pues la comunicación con nuestra comunidad no va a funcionar. Porque no nos vamos a expresar, no vamos a expresar nuestros pensamientos y sentimientos de manera que la comunidad nos entienda. Entonces tenemos que escoger precisamente, en el lenguaje están las palabras correctas para poder trasladarlas en algún medio. Y esas palabras correctas son las que nos van a servir para poder trasladar correctamente nuestros sentimientos al resto de la comunidad. De ahí, pues, una forma de ver la importancia del lenguaje en la comunicación. De ahí, pues, una forma de ver la información. También de aquí, pues, también de aquí, pues, de aquí. Gracias.